Bienvenidos al espacio Zodobet de esta semana, vacunos. En las últimas 24 horas se pateó el tablero, fuerte y lejos. Ejemplos concretos, remate El Gordo de Navidad de las firmas Envaliente, Burrich y Compañía en el mercado de Liniers con 5.500 cabezas. Máximo y récord por lote de macho de 420 kilos, 179 pesos. Máximo y récord por vaquillonas de 320 kilos, más de 100 animales vendidos, 178 pesos. En las últimas 48 horas por kilo de carne en gancho del novillo directo con destino a exportación, se convalidaba entre 255 y 260 pesos. En el remate televisado de Alfredo S. Mondino, 270, 272 pesos, reitero, en las últimas horas. Y por novillo, cuota 481, terminado a corral de 450 kilos, 282 pesos el kilo de carne en gancho. ¿Cuál es la respuesta? Básicamente, la demanda. No es un problema de oferta, que probablemente lo sea en enero, febrero y marzo. ¿Y por qué lo digo? Porque la foto de hoy, de la Cámara Argentina de Fitlot, muestra una caída en la ocupación de los corrales del 8% con esta misma época del año pasado. Y por qué digo que hoy no es un problema de oferta, porque en noviembre el consumo de carne en la Argentina subió 2, 3 kilos, para quedar entre 52 y 53 kilos per cápita. Y el anualizado, para ese mes de exportaciones, estuvo por arriba del millón de toneladas, lo cual nos permite inferir que este 2020 va a terminar con más de 900.000 toneladas. Hilton, 9.500 dólares la tonelada. Kosher, Israel, 7.800, 8.200. En promedio nos paramos en 8.000. China, que quiere comprar mucho, pero que quiere pagar cada vez menos. 4.000, 4.200 dólares la tonelada por los 23 cortes. Se mueve el precio del cuero y ya tiene algo de precio de lo que no tenía nada hace un par de meses atrás. Los industriales están pidiendo a Presidencia que prorrogue el decreto que les permita seguir exportando cuero salado en los próximos meses. Hay que tener en cuenta esto. El novillo, Liniers, en lo que va del año, con un promedio actual de 146,70, muestra una evolución del 77%. El ternero de reposición, con un promedio hoy de 190, una evolución del 97%. El vientre general preñado, en esta época del año, interanual, muestra una suba del 96%. ¿Saben cuánto evolucionó el dólar oficial en este mismo periodo? 39,5%. Quiero presentarles la nueva generación de curavicheras. Se llama Rochi y es de Laboratorios SOE. 100% argentino. Disponible en 5 presentaciones. Líquido, polvo, pasta, aerosol y me está faltando una crema. Fundamental, Rochi, innovación en bienestar animal. Para cuidar, fundamentalmente, al productor argentino. En Capones, después de 5 semanas consecutivas, el precio bajó un peso. 116,05, el máximo de Capón magro, más IVA. El corte en noviembre nos da de faena en el año 6,5 millones de cabezas, un incremento del 5,5%. El volumen producido, más de 740.000 toneladas, nos da una suba del 11%. Esto quiere decir que se estuvo faenando durante todo el 2020 animales de mayor peso, círculo virtuoso. Y las exportaciones hoy representan, a esta altura del año, 5,3% de toda la producción. Lácteos. El productor sigue con sus 19,60 pesos por litro de leche en tranquera de tambo. No alcanza para cubrir los costos. Atiende esta problemática la cooperativa. Y entre ellas, Coninagro motoriza un fondo para ayudar en financiamiento al productor tambero por un monto de 150 millones de pesos. La proyección para el 2021 es que China va a crecer en producción 6% y esto estaría limitando la demanda internacional. Sobet, nuestra receta, la mejor receta. Y nuestra mejor receta es que te cuides y que tengas una muy feliz Navidad.